Actualización de qué es lo que hay en mi maleta de danza. ¡Hola bailarines, bailarinas! Bienvenidos a un video más de Fan de Buré. Ustedes saben que yo soy fan de Buré. Y si eres nuevo o nuevo en este canal, te doy la más cordial bienvenida. Así como que contarte que aquí vemos todo lo relacionado a la danza como una carrera profesional y vemos absolutamente todos estos temas. Además de que ya contamos con más de 200 videos en este canal platicando sobre ello. Si eres nuevo o nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, que le piques a la campanita porque de esa manera te va a llegar notificación siempre que yo suba un nuevo video. Así como que también te aparecen aquí mis redes sociales por si gustas seguirme y seguir la vida de una bailarina profesional y maestra de danza, artista, escénico. Este video, bebés, creo que es un poquito más chill, un poquito más relax porque ya tenía mucho tiempo que no les grababa un tipo de video. Así que yo sé que les encanta. Hace ya bastante, bastante tiempo les grabé este video. Les voy a poner por aquí la miniatura de qué es lo que hay en mi bolsa de ballet, qué llevo en mi maleta de ballet. Y definitivamente ahora que ustedes ya habrán visto en este vlog que ya regresé oficialmente a clases presenciales de danza, pues definitivamente dije y les conté en ese vlog que eso ya se merecía una actualización. ¿Qué es lo que hay en mi maleta de danza? Bien, bebés, para esto definitivamente tengo que hacerme un poquito más atrás. Bien, como ustedes habrán visto, usualmente me llevaba una maletita, mochilita, bueno, para las clases de danza, usualmente me llevaba otro tipo de maleta. Pues antes cuando estaba en general en la carrera de artes escénicas, pues era de verdad cargar muchísimo bebés y realmente no se me hacía como tan ad hoc hacerles un video de qué es lo que llevo en mi maleta porque realmente no era como tal solo una maleta de danza, era una maletota como para mantenerme toda una semana completa, literal. O sea, llevaba mucho, mucho más, o sea, y no me parecía algo como tan especializado dentro de la danza como lo que a ustedes les encanta en este canal. Entonces, pues no quise perder esa oportunidad y pues vamos a ver qué tanto hay aquí en la Bure Maleta. De ahora en adelante así se va a llamar. ¿Qué hay en la Bure Maleta? Bien, como podrán ver, mi maleta tiene varios compartimientos que la verdad, pues me agradan, me agradan bastante. Antes yo usaba una maleta idéntica, pero en color rosita Bure, que por cierto la tengo aquí. Era esta, bebés, pero la verdad es que esta maleta ya está muy viejita y medio muy grosilla, pero la verdad lo que yo extraño como tal de esta maleta comparado con esta azul que tengo aquí atrás es esto, porque aquí atrás pues tiene un compartimento que pues le abres y aquí adentro pues puedes ver pues todo lo que hay, ¿no? Pues nada, creo que es lo único que tiene de diferente esta maleta comparado con la que vamos a ver. Y pues vamos. Por lo menos este tipo de maletas o de bolsas, mochilas, guión, pañaleras, se pusieron muy de moda acá en México hace como un año, dos años más o menos y realmente son un tipo de maleta que a mí me gustó mucho porque tiene muchos compartimentos adentro, entonces a mí me ayuda a organizar mucho mejor las cosas de mis clases y pues de todo, ¿no? Vamos a comenzar con lo de delante hacia atrás. Entonces pues de este lado ustedes pueden ver que tengo pues mi botella de agua, ahorita la tengo vacía, ah no, miren, todavía tiene un poquito, todavía tiene un poquito de agua, pero pues normalmente la relleno pues prácticamente diario cuando regreso de mis clases y así cuando regreso de tomar clase pues la traigo ya vacía, entonces lo que hago pues es rellenar y listo. En la parte de enfrente, pues como podrán ver aquí adentro tengo pues varios compartimientos, como les dije, llevo cubrebocas como los típicos que ahorita ya son como infaltables la verdad en esta temporada, miren, llevo cubrebocas negro, brillante porque pues brillos, llevo como el cubrebocas que, o sea, el normal, de hecho ese fue el que usé y llevo en esta bolsita, son dos cubrebocas limpios, entonces por cualquier situación que si el cubrebocas se rompe, se pierde, se cae, se ensucia por cualquier situación, aquí tengo extras, o sea, por cualquier emergencia, aquí tengo mi, este es un cable que de hecho este era la conexión de unos audífonos que me estaba llevando, pero ya lo voy a cambiar porque me compré apenas unos audífonos nuevos, entonces, que ya son bluetooth, entonces pues nada, o sea, esto es lo que voy a, voy a estarme, este, voy a estar sacando, pero me estaba llevando este cable para conectar precisamente los otros audífonos, llevo mis llaves de mi casita, verdad, porque pues si no me quedo afuera, y miren, este, este llavero, ya está un poco viejito, pero me lo regaló el rayito, no sé si se alcance a ver, un llavero que tiene una bailarina que salió como de tipo edición especial, no puede faltar el lado bailarinesco, llevo siempre, por cualquier emergencia, bebés, una pluma, esta pluma es muy especial, esta pluma me la regaló mi mami, esta es una pluma, tiene la parte de aquí atrás que es súper útil, que aquí, amigos, se puede poner el celular y de este lado tiene esta gomita que es precisamente para el celular, es decir, literal, de aquí le pico y de aquí puedo pues ver todo y así desde mi celular y así, y puedo recargar el celular, les voy a hacer como un zoom, entonces por cualquier cosa pues llevo mi plumita, por si se necesita anotar algo, cualquier cosa, tiene tres compartimentos, se supone que esto es como para, como para también guardar frasquitos o algo así, pero pues a mí me sirve para dividir muy bien, miren, aquí yo tengo una pila, que es una pila, pila recargable, como ustedes saben, pues al momento de ir a tomar mis clases, pues no me hago 10 minutos, o sea, si tengo que viajar por algún tiempo determinado, entonces pues eso me ayuda por si se descarga por cualquier cosa, es donde aquí tenía mi cable de los audífonos que les mostré, una tarjeta del metro de Ciudad de México, entonces ahí está. Ah, también algo muy importante que de hecho lo tengo en mi cuarto, aquí también siempre he hecho mis guantes, guantes como para agarrar así las cosas porque de verdad cuando salgo de casa soy como súper cuidadosa, o sea, me pongo guantes, o sea, ya no agarro las cosas así, me pongo guantes, llevo mi gel, pequeño gel y desinfectante, para pues ya echarnos, desinfectante por si acaso, limpiar todo, y pues eso lo he hecho justamente en la bolsita que me sobraba en la mochilita. Y como les dije, sustituí mis audífonos, unos grandes que me regaló el rayito, por estos que los compré en Miniso, no es anuncio pagado, amigos, ojalá y nos patrocinara Miniso, ¿verdad? Pero pues son estos, me gustaron mucho, miren, están así como súper cómodos y todo, y así son, me los pongo, son similares a los Airpods, y pues nada, me los pongo así, y pues súper cómodos, y pues estoy súper feliz con mi compra y todo, y pues ya. De este lado es todo, vamos con lo grande. Siguiente, aquí arriba, pues sí, sí tengo aquí varias cosas, amigos, voy a empezar como de uno en uno, miren, llevo aquí al lado unos lentes, lentes de sol, por cualquier cosa, porque hashtag vanidad, ¿verdad? ¿Qué hubo? Bueno, llevo mis lentes de sol, por cualquier situación, llevo más toallitas, de hecho, no sé si se acuerdan que hace tiempo les hice como el video de kit de higiene, para bailarinas, para bailarines, llevo mis toallitas húmedas, adorables, pero no, esto es para limpieza, amigos, lo ideal para mí es cargar con toallitas desinfectantes, en este caso, pues solo son toallitas húmedas, porque como normalmente, pues hago clase de danza como semi descalza, entonces no me gusta, obviamente, terminar mis clases toda sudada, y además de sudada sucia de mis pies, y así meter con los pies sucios mis pies a los zapatos, o sea, no, entonces cargo las toallitas, me limpio mis piecitos y listo. Siguiente, peinecito, llevo papelito, bueno, papel higiénico en este caso llevo Kleenex, o pañuelos, que estos son pañuelos aromatizantes específicamente, para secar cualquier situación, que llegue a haber algún tipo de accidente o algo, llevo desodorante, normalmente me gustan un poco más los desodorantes, que son como de aerosol, decidí llevar este, que es de abón, dice Skin So Soft, y pues nada, mi desodorante, ay, huele muy rico, eh, por cierto. Llevo también, esto es de los importantes, para cuidado de la piel, llevo bloqueador solar, o sea, acuérdense que esto para las niñas es así como de lo básico, no solamente nos debemos de poner, pues, bloqueador solar cuando estamos en el mero, mero, mero sol, o solo cuando vamos a la playa, eh, pues nada, mi bloqueador, porque aparte de verdad, amigos, mi piel es súper sensible, o sea, apenas me expongo, me expongo tantito al sol, y es como de ya, sol, y así, súper monedito. Y, este, por si hace mucho calor o así, mi abanico, yo sé que si hay personas en este canal que me están viendo que son de Ciudad de México, o sea, van a decir, ay, fan, qué exagerada eres, pero de verdad, o sea, yo que vivo en un estado al lado, que es un estado como muy frío, sí siento como el cambio de temperatura, así como muy fuerte, y luego salgo de mis clases de danza, literalmente, o sea, salgo bañada en sudor, porque no me puedo quedar tanto tiempo, porque tengo que regresarme para dar clase, entonces, no paro de sudar hasta como media hora después de que ya terminé mi clase, o hasta más como una hora después, entonces todo el tiempo voy así de, ayuda. Llevo, pues, obviamente, mi cartera, amigos, llevo cartera. Qué gran diferencia se nota de mi mochila o maleta cuando estaba en artes escénicas a cuando, pues, ahora, pues, voy ya solamente a tomar clase de danza, o sea, de verdad, es un cambio garrafal, amigos, garrafal. Siguiente, llevo mi bolsita, ay, esto traigo un desastre, pero bueno, esto va aquí adentro, pero llevo mi bolsita de zapato o calzado de danza. Estos son como los futis, son futis o también conocidos como calzoncitos para pies. Ahí están, ahí los pueden ver súper bien. Estos son, no solamente son futis, amigos, son completos. Estos son de la marca Capecio, los compré hace ya un buen tiempo, los compré en Petipa, en una tienda de danza que también está en Ciudad de México, por cierto, que se llama Petipa o Petipa. Y, pues, nada, son de la marca Capecio y, pues, nada, me gustan muchísimo. La tela son maravillosa. Vean, o sea, se estira, súper cómodo para hacer clase, para todo. Y, pues, nada, me hacen feliz. Entonces, esto es prácticamente mi día a día, sobre todo para clase de jazz, siempre. Siguiente son mis zapatillas de ballet. Zapatillitas de ballet que ya están remugorosas, ¿verdad? Pero, pues, estas así, zapatillas de ballet, por si acaso, y así, o sea, por si me decido a hacer clase de ballet, a hacer clase de jazz o lo que nos toque hacer, pues, depende, ¿no? Y, miren, aquí adentro están... Ah, miren, no me había dado cuenta que estaba llevándome dos... dos pares de zapatillas de ballet. Miren, aquí tengo otras. Estas ya son viejitas, pero son de esas... son de ese tipo de zapatillas que son súper viejitas, pero que siguen siendo sumamente cómodas para hacer clase. Así. Estas son así como las ofridoras, mis zapatillitas de ballet. Y acá, amigos, llevo protectores y llevo calcetines extra bebés porque, como ya les he dicho anteriormente, pues, prácticamente dependo de, pues, lo que nos pongan a hacer. Entonces, sí, puede que llegue un momento en el que ya me lastimio o que tenga mucho frío en los pies o algo así, por si acaso me llevo calcetines, por si se ensucian mucho, por si hace frío, por si todo. Llevo mi bolsita. Esta bolsita es una bolsita de malla que es súper, súper... Es como de cajón para los bailarines, sobre todo para poner como tus cositas de danza. O sea, aquí llevo calcetines, zapatillas y los footies. Pues, es muy importante que sea sobre todo de mallita para el olor de los pies, o sea, que no huela mal o así. ¿Qué más llevo? Llevo bolsa de la bolsa, amigos. O sea, literal, llevo bolsa de la bolsa. Llevo esta bolsita que es así como... Como también de cajón. Que, de hecho, esta se las enseñé en el blog de mi regreso a clases presenciales. Que, pues, esta me encanta. Fue un regalo que la verdad tenía como cinturón. Pero realmente no la ocupaba como con el cinturón. Entonces, literal, se lo corté. Aquí medio se alcanza a ver el sobrante. Se lo corté y lo dejé como una bolsita así pequeñita. Y, pues, la dejé prácticamente como mi bolsa de maquillaje. Entonces, aquí adentro llevo... Llevo cremita. Llevo... Llevo delineadores. Miren, este lo llevo como para... Como para darle un plus, ¿verdad? Al delineado. O sea, me pongo el delineador negro y luego me pongo así. Este que es como de brillitos. No sé si se alcanza a ver ahí. Que es como de brillitos. Entonces, me pongo delineador negro, brillitos, este... Rimmel. Un labial. Labial rojo que es, de hecho, muy parecido al que tengo ahorita. Que, por cierto... Creo que ya necesito otra pasada. Me voy a poner. Aprovechando, aprovechando. Ahí está. Llevo un humectante de labios en forma de pastelito, en forma de muffin. Ahí está. Ahí se alcanza a ver. Llevo... Y estos dos, amigos, aunque ustedes no lo crean... Déjenme meto esto. Estos dos, amigos, aunque ustedes no lo crean, son perfumes. Son perfumes. Entonces, llevo dos micro perfumitos porque, pues, ya saben que uno sale sudando de las clases de danza y todo y, pues... Pues ya saben que a mí no... Que soy así como medio piqui, no me gusta como andar ahí oliendo mal y saliendo de mi clase toda laborosa. Y esto es como un frasquito y llevo gel extra por si acaso se me llegara a perder el otro o por cualquier situación porque, pues, últimamente, pues, como prácticamente es lo que siempre, pues, anda uno cargando para todos lados. O sea, por cualquier situación o cualquier emergencia. Así. Y, pues, eso es lo que llevo en mi bolsita guión cosmetiquera. Aquí yo sé que me hace falta lo que les puse en lo del kit de higiene, de cepillo de dientes o cosas así. Pero, de hecho, amigos, ese kit de higiene que les puse en ese video se los puse porque era lo que yo ocupaba para artes escénicas. O sea, imagínense cuánto tiempo pasaba ahí que era como el kit que me llevaba todos los días. O sea, de verdad, cargaba muchísimo. O sea, era hasta cansado cargar tanto. Pero, bueno, vamos por a lo que sigue. Y ya casi terminamos con esta bolsa. Cargo también una toallita para el sudor. O sea, la infaltable toallita para el sudor porque pues, saben que me gusta andar como muy limpia, ¿no? La verdad, para mis clases de danza me gusta andar muy limpia. Y listo, amigos. Aquí abajo, pues, tengo mi ropa. De hecho, esta ropa es la que me voy a llevar para la siguiente clase. Entonces, llevo lo infaltable, mi licra, este, para clase de jazz que es, pues, lo que he estado tomando un poco más últimamente que he estado retomando. Mi licra. Me hace falta, pues, obviamente mi ropita, pantalón, este, cosas así. Mi leotardo. Me voy a llevar el de abejita, miren. Leotardo de abejita con esa licra negra que les enseñé. Y, pues, nada, realmente es para preparar mi outfit dancístico para el día. También otra cosa que llevo normalmente aquí y que no lo tengo aquí, aquí es mi topper con mi comida o con mi fruta. Ven que realmente siempre suelo llevar como algo de snack. Me hace falta, pues, mi topper. Pero el topper está, obviamente, en mi cocina porque, pues, está preparando eso. Entonces, ahorita es... Saco normalmente el topper junto con mi agua, con este. Entonces, los relleno y ya una vez que los relleno los guardo prácticamente antes de ya irme, de salir de casa. Me voy a mi clase de danza y listo. La verdad, amigos, es que creo que también este tipo de videos les puede ayudar por si acaso ustedes van empezando en la danza, no saben qué llevarse, no saben qué ponerse, qué es aquellas cosas que son infaltables para los bailarines al momento de, pues, de tomar sus clases de danza. Creo que les puede ayudar. Les puede ayudar. Entonces, yo aquí haciéndome bolas con esto. Mi... Aquí de este lado es donde guardo mi desinfectante, mi gel. Y, pues, yo creo que aquí en esta... En esta parte es donde voy a guardar también mis audifonitos. Y, pues, nada, amigos. Yo creo que, pues, como les dije, este tipo de videos les puede servir si ustedes van comenzando, pues, en la danza. Les puede ayudar bastante, pues, a saber qué otra cosa pueden llevar. Y aparte, sé que este tipo de videos les encanta, les encanta. Como les dije, quiero hacerles como videos un poquito más chill, un poquito más relax, y así. Y, pues, sirve de que también echamos nosotros el chismecito, ¿verdad? Y, pues, nada, ustedes cuéntenme, pónganme aquí abajito en los comentarios qué es lo que ustedes llevan en su maleta de danza, así que no les... Que no les puede faltar. De hecho, a mí en esta bolsa lo que obviamente también no me puede faltar a veces son las puntas, pero la verdad es que últimamente dentro de mi clase de danza no hemos hecho como tal tantas puntas, entonces, pues, por eso no las estoy llevando actualmente, pero las infaltables que son las de media punta, esas nunca, nunca me fallaron. Por aquí ya les están apareciendo mis redes sociales, si quieren saber un poquito más de mí, de mi vida profesional como bailarina y como maestra de danza ya saben que ahí están las redes sociales. Si eres nuevo o nuevo en este canal, no olvides suscribirte, me da mucho gusto verte una vez más en el canal. Muchísimas gracias por verme y por aquí te van a aparecer algunos videitos hechos especialmente para ti. Nos vemos. Muchísimas gracias, bebés. Muchísimas gracias, bailarinas. Buenas bailarines y nosotros nos vemos en el siguiente video de Fan de Buré. Bye.